La Cumbia Alegre La Cumbia Alegre La Cumbia Alegre Vente morenita vamos a bailar Esta Cumbia Alegre que ya va a empezar Vente morenita vamos a bailar Esta Cumbia Alegre que ya va a empezar Muévete pa'lá, muévete pa'lá Muévete morena, muévete que ya Muévete morena, muévete que ya Muévete pa'lá, muévete que ya va a empezar Muévete morena, muévete que ya va a empezar